roles. El actor existe fuera del sistema e interactúa con el sistema de una manera específica. Un actor puede ser un ser humano en otro sistema o un dispositivo como un teclado o una conexión web. Los actores pueden iniciar una instancia de un caso de uso. Un actor puede interactuar con uno o más casos de uso y un caso de uso puede involucrar a uno o más actores. Los actores pueden divertirse en dos grupos. Los actores principales suministran datos o reciben información del sistema. Algunos usuarios interactúan directamente con el sistema, pero los actores principales también pueden ser empresarios que no interactúen directamente con el sistema, pero que tienen interés en él. Los actores principales son importantes porque son las personas que usan el sistema y pueden proporcionar detalles sobre lo que deben hacer en el caso de uso. También pueden proporcionar una lista de objetivos y prioridades. Los actores de apoyo ayudan a mantener el sistema en funcionamiento o proporcionan otros servicios. Estas son las personas que dirigen la mesa de ayuda, los analistas, los programadores, etc. A veces es útil crear un perfil de actor que enumere los actores, sus antecedentes y sus habilidades en un formato de tabla simple. Esto puede ser útil para comprender cómo interactúa el actor en el sistema. El caso de uso primario consiste en un flujo estándar de eventos en el sistema que describe un comportamiento del sistema estándar. El caso de uso principal representa la finalización normal esperada y exitosa del caso de uso. Al diagramar un caso de uso, comience pidiéndole a los usuarios que enumeren todo lo que el sistema debe hacer por ellos. Esto se puede hacer mediante entrevistas, una sesión conjunta de diseño de la aplicación o mediante otras sesiones de equipo facilitadas. En Alanista también puede usar sesiones de historias ágiles. Para desarrollar casos de uso, escriba quién está involucrado en cada caso de uso y las responsabilidades o servicios que el caso de uso debe proporcionar en los actores u otros sistemas. En las fases iniciales, esta puede ser una lista parcial que se expande en las fases de análisis posteriores. Use las siguientes pautas. 1. Revise las especificaciones del negocio e identifique los actores involucrados. 2. Identifique los eventos de alto nivel y desarrolle los casos de uso principales que describan esos eventos y cómo los actores los inician. 3. Revise cada caso de uso primario para determinar las posibles variaciones de flujo a través del caso de uso. A partir de este análisis, establezca las rutas alternativas. Observe también todas las ramas de la lógica de casos de uso en la que son posibles diferenciados resultados. Gracias por ver el video. Gracias. El desarrollo de escenarios de casos de uso. Este se puede decir que cada caso de uso tiene una descripción. Se refiere a la descripción como un caso de uso. Como se ha mencionado, el caso de uso primario representa el flujo estándar de eventos en el sistema y los caminos alternativos describen variaciones en el comportamiento. Los escenarios de casos de uso pueden describir lo que sucede si un producto comprado está agotado. Se observa una pirámide en donde se describen los niveles de uso representados con un método definido por Alistair Cockburn, en el cual utiliza metáforas de altitud representando cada nivel. El primero, que es el blanco, es el nivel más alto, como las nubes. Este es el nivel de la empresa y solo puede haber hasta 5 para toda la organización. Por ejemplo, para anunciar mercancías, venderlas a los clientes, gestionar el inventario, administrar la cadena de suministro y optimizar el envío. En el nivel 2 se encuentra el caso de uso de la cometa. Puede ser al nivel de unidad de negocios o departamento. Y si es un resumen de los objetivos, algunos ejemplos serían para registrar a los estudiantes o si se trabaja con una empresa de viajes. Hacer una reserva de avión, hotel, coche o cruceros. En el nivel 3 se encuentra el azul. Este representa el nivel del mar, el color del mar, y suele crearse para los objetivos del usuario. Esto suele ser lo que más interesa a los usuarios y lo más fácil de entender para una empresa. Normalmente se escribe para una actividad de negocios y cada persona debe ser capaz de hacer una actividad a nivel azul en cualquier lugar. El índigo es el que representa el nivel 4. El índigo o el pescado es un caso de uso que muestra muchos detalles, a menudo a un nivel funcional o subfuncional. Un ejemplo puede ser elegir una clase, pagar las tasas académicas, buscar el código del aeropuerto para una donación, elaborar una lista de clientes, después de introducir su nombre. El negro representa el nivel 5, o vendría siendo lo que es la almeja. Como el fondo del océano, son los casos de uso más detallados a nivel de subfunción. Los ejemplos podrían ser una validación de inicio de seguro, añadir un nuevo campo usando un HTML dinámico o usar algún tipo de producto para actualizar una página de una manera pequeña. Eso se refiere a desinfectar lo que es todo el sistema de información o reiniciar. No importa qué método use para desarrollar su sistema, encontrará que los casos de uso son muy valiosos. Los diagramas de casos de uso identifican a todos los actores en el dominio del problema y un analista de sistemas puede concentrarse en lo que los humanos quieren y necesitan para usar el sistema. Ampliar sus capacidades y disfrutar de una interacción con la tecnología. Completado, también se muestra claramente en el diagrama de casos de uso. Esto no solo facilita que el analista identifique los procesos, sino que también ayuda a comunicarse con otros analistas del equipo y los ejecutivos de negocios. El caso de uso también vale la pena, dado que gran parte de la información de los usuarios imparten al analista y ya toma la forma de historias. Es fácil capturar las historias de un escenario de casos de uso. El escenario de casos de uso siempre documenta el evento desencadenadamente para que un analista siempre pueda rastrear los pasos que condujeron a otros casos de uso. Los diagramas de casos de uso se están volviendo populares debido a su simplicidad y falta de detalles técnicos. Se utilizan para mostrar el alcance de un sistema junto con las características principales del sistema y los actores que trabajan con esas características principales. Otro punto importante a considerar son los niveles de la gestión en la administración de lo que es la empresa. No solamente la administración, sino de todo el proceso a lo que la empresa se está dedicando para la toma de decisiones. La gestión en las organizaciones existe en tres amplios niveles horizontales. Se muestra en la figura tres aspectos. El primero que es control operativo, planificación y control administrativo, que esto puede deducirse a gestión intermedia. La gestión estratégica y así los tres como se muestra en la pirámide. Cada nivel tiene sus propias responsabilidades y todos trabajan para alcanzar las metas y objetivos de la organización a su manera y forma. El control operativo constituye al nivel inferior de la gestión de tres niveles. Los directores de operaciones toman decisiones utilizando reglas predeterminadas. Los directores de operaciones toman decisiones utilizando reglas en donde el resultado es predecible cuando se aplican correctamente. Toman decisiones que afectan a la aplicación en la programación del trabajo, así como actividades que puede ser el control de inventario, el envío, la recepción y el control del proceso como la producción. Los directores de operaciones supervisan los detalles operativos de la organización. La gestión intermedia forma el segundo intermedio o nivel del sistema de gestión de los tres niveles, en donde los directivos intermedios toman decisiones de planificación y control a corto plazo sobre la mejor manera de asignar los recursos para cumplir los objetivos de la organización. Sus decisiones van desde la previsión de las futuras necesidades de recursos hasta la solución de los problemas de los empleados que amenazan la productividad, en donde se ven los factores y características de los directivos intermedios. El ámbito de toma de decisiones de los directivos intermedios puede caracterizarse útilmente como parcialmente operacional. La cultura organizativa La cultura organizativa Aquí tenemos que representa un área de investigación establecida que ha crecido notablemente en lo que es el transcurso de la última generación. En lugar de pensar en la cultura en su conjunto es más útil pensar en los determinantes aspectos de la investigación de las culturas como el simbolismo verbal y no verbal compartido. Todavía hay poco acuerdo sobre lo que precisamente constituye una cultura organizativa. Sin embargo, se está de acuerdo en que las culturas competidoras pueden estar en conflicto tratando de ganar adeptos a su visión de lo que debería ser la organización. En este punto, la cultura tiene mucho que ver en lo que son dentro de una organización. La cultura tiene diferentes factores en lo que pueden ser las subculturas. Las subculturas pueden ser poderosos determinantes de los requisitos de información, la disponibilidad y el uso. Los miembros de la organización pueden pertenecer a una o más culturas de la organización. Estas subculturas pueden ejercer una poderosa influencia en el comportamiento de los miembros que tienen el manejo de lo que es la empresa, dependiendo a la diferente jerarquía. Por ejemplo, el analista podría concebir la capacitación de los usuarios para abordar preocupaciones o adquisiciones de información específicas de las subculturas organizativas. La identificación de las subculturas también puede ayudar a diseñar sistemas de apoyo a las decisiones que se adapten a la interacción con grupos de usuarios específicos. Esto quiere decir que es proporcional tanto de la cultura como de sus factores. Dentro de ello, el simbolismo verbal incluye el lenguaje compartido utilizado para construir, transmitir y preservar los mitos que se mantienen de lo que son las empresas. El simbolismo no verbal, que incluyen los artefactos o algún tipo de creencias que pueden ser la vestimenta de los encargados, en lo que son para la toma de decisiones o de los trabajadores. El uso y la colocación y la decoración de oficinas, así como algunas creencias para lo que son al cumplir años y algún tipo de ascenso o retiro de los miembros.